Hace unos 400 años Galileo Galilei demostró que dos cuerpos de distinto peso cuando se sueltan al mismo tiempo y desde la misma altura llegan al suelo en el mismo momento. Aunque en ocasiones en la tierra sea difícil ver este comportamiento debido a la resistencia del aire, si hacemos caer de forma simultánea y desde una corta altura un tornillo y un imán ambos golpearán el suelo al mismo tiempo. ¿Pero qué pasará si lo dejamos caer a través de un tubo de aluminio? Mi nombre es Carlos y en este vídeo lo descubriremos. Utilizaremos los siguientes materiales, un tornillo de hierro, dos tubos de aluminio y un imán. Observamos que el tubo de aluminio no es atraído ni repelido de forma natural por el imán, como se ocurre con este tornillo de hierro. Ahora vamos a dejar caer de forma simultánea el imán y el tornillo a través de los tubos de aluminio. Observamos que ahora el imán cae a una velocidad mucho menor. En consecuencia podemos amortiguar la caída libre de un imán si lo hacemos descender a través de un tubo de aluminio. ¿Eres capaz de descubrir lo que hace que el imán caiga más despacio a través del tubo de aluminio? Pista está relacionado con la ley de inducción de Faraday y la ley de Lennox.